El proyecto Solidario lo empezamos hace 17 años. La idea es tratar de concientizar a todos los chicos. Es una gira que la llamamos Solidaria porque siempre nos contactamos con alguna sociedad, alguna institución que necesite, y los chicos trabajan durante todo el año para este proyecto. Se van trayendo donaciones, se van haciendo trabajos, y después se acompaña con un proyecto de juego y de gira de rugby, que es lo que en realidad somos. Pero bueno, como el rugby tiene mucho de solidaridad y de esfuerzo y trabajo en equipo, creemos que es una de las partes más importantes en el rugby. Entonces la forma de que todos tomen conciencia es mediante este trabajo. La ayuda que hemos traído es un trabajo en equipo, en el que participaron todos los jugadores de la división, todas las familias de la división, las mares, los padres, todo el club con las demás divisiones de infantiles y de juveniles que aportaron todo el tema de alimentos no perecederos. Organizamos parrillas solidarias para juntar fondos, y a través del nexo con el Pico Rugby, este año la colaboración fue la ayuda con el merendero del barrio Pacífico. Nos contactamos con Gisela, que es la señora que lleva adelante el proyecto, para ver qué necesidades tenía, y bueno, vimos que estaban construyendo, que ellos necesitan un comedor, y volcamos parte de lo recaudado en esa parrilla a la compra de materiales de la construcción. Hablamos localmente con materiales centro, hicimos toda la compra, con lo cual, en base a lo que ellos ya tenían, y con esta ayuda, van a poder terminar el comedor. Pero lo importante es que ellos tomen el tema de los valores, quizá nuestros chicos que, gracias a Dios, no pasan por ciertas restricciones o privaciones, que no es que sean ajenos porque conocen la situación, pero es bueno que la vivan directamente, y que entiendan también, aparte de los valores del rugby, el tema de la solidaridad, que vean otras realidades. Así que, es una gira de carácter formativo, y hacemos mucho hincapié en los valores. La verdad que, por ahora la estoy pasando muy bien, es una gira realmente distinta, no solo venimos a jugar al rugby, también a colaborar un poco acá en Pico, y allá en Buenos Aires estuvimos recolectando alimentos, zapatillas, las trajimos para acá, y la verdad que está bueno colaborar un poco, y venir a jugar al rugby es una excusa también, porque acá venimos a colaborar y divertirnos un poco con los de Pico. Cuando termina toda la actividad y te das cuenta de todo lo que pudiste ayudar y lo que le pudiste dar a los chicos, no solo en la parte de alimentos y eso, sino también de poder jugar un rato con ellos, conocerlos, la verdad que está muy bueno. Bueno, también has llegado, imagino, por primera vez acá a la ciudad, ¿no? Sí, por primera vez en Pico. Bueno, y contanos cómo estás, las actividades que han desarrollado, qué te han parecido. Bueno, la verdad que muy contento de poder ayudar a todos los chicos de acá, de Pico, de poder traer todas las donaciones que juntamos en Buenos Aires, y la verdad que muy contento. ¿Y qué te deja este tipo de trabajo solidario? No, la verdad que es una experiencia muy linda, y siempre está muy bueno ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!